Hola chicos, estamos en un nuevo video de BYU Y esta vez sin bingo Mi hermanita nunca está Y lo que tenemos que hacer para ese es elegir un agujero A ver, mmm Aquí no veo nada y aquí tampoco veo nada No sé cuál elegir, ustedes cuál elegirían muchachos Déjenlo en los comentarios, así que ahora voy a elegir uno Voy a elegir este, vamos ¿A elegir bien? Bien, ¿por qué? ¿Saben por qué elegir bien muchachos? Porque estas son muchas maneras de mollir Ay, se me puso una muchacha Hay muchas maneras de mollir diferentes Entonces, al elegir mi muerte, elijo bien Así que ya saben, piscina de lava, ok Salto simplemente en la piscina de lava y me muero Perfecto Eh, yo rebalo resbaladizo Ajá A ver qué me dice Este señor ¿Qué dice? Uy, está tan resbalado Está tan rebaladizo, vale, ok Supongo que cada vez que me resbalo y me caigo Me saca un poco de vida y así es como muero, ¿no? Sí, ok Así de siempre me mollí Eh, puente peligroso Pues Tengo que hacer que se caiga el puente y caerme Ok, muy bien Ahora, está ahí en una prisión ¿Qué me dice este muchacho? Ay, ¿cómo completo este nivel? Eh, pues no sé Abierto ¿Qué es esto? Lino doyo Mmm Metiéndome aquí en este hino yoyo No veo a nadie La puerta de estos señales Vi que una muchacha se escapó por aquí Perfecto Nos tiramos por la ventana Bien, 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 bien Vamos avanzando Ah Bueno Pues me mollí de uno y pasé de uno al siguiente nivel Me doy a positiva Pues me tiro por aquí Adiós Perfecto O sea, vamos avanzando Naturaleza A ver, estamos en el medio de la naturaleza Mmm Ya vemos por ahí Oh, mira Hay una manera de subir por aquí Ahí No puedo subir pañaki muchachos Está muy difícil Esa muchacha Le supo cómo escaparse por mí Pero a ella le sale Y a mí no Eso está Muy mal Ay No puedo pasar algo tan Simple No pego muchachos Ahí está Ahí está Y ahora Me mollo Y caemos al vacío Impresionante Nueve Troll Mmm Ah, es troll Porque cuando me tiro hasta eso O porque estoy aquí O eh Creo que he sido Doblemente trolleado Ah Bueno Simplemente trolleado Porque no entendí nada de eso Lujo de calle Ay Ah, se está quemando con la luz A ver Vamos No me puedo hacer más daño con la luz Ahí está Perfecto 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 Vamos Más daño Más daño con la luz Esa luz No es luz Esa luz es lava Vamos Ya me falta poquito Un golpe más Perfecto Y seguimos al nivel 11 Sento de control Matar Daño Clon Cliente Eh, matar Listo Facilito El desconocido Hmm No veo nada Vamos a avanzar por este yayo Y ya avanzamos por este yayo Eh Ah Si hay algo Perfecto Justamente lo vi A tiempo Que había como Un agujero Que se veía muy poquito Peligroso Cerca eléctrica Y Ok Es peligroso Por eso nos hace daño Y por eso tenemos que matarnos Vamos Un golpecito más Y nos electrocutamos Muy bien Eh, prueba mortal Tal A ver ¿De qué color son las matemáticas? Eh Rojas ¿De qué color es la ciencia? ¿Verdé? ¿De qué color es la historia? ¿Así? Ok Grado 1 Responde a todo Incorrectamente Ok Incorrectamente Ahí está Grado 1 Azul Eh Grado 1 Matemáticas Rojas Ciencia Eh Amarillo Color historia Grado 2 Ok A ver Déjenme ver algo Así 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 Grado 3 Perfecto Listo Lo hice bien Ya respondí todo Imponientemente Responde adentro Grado 3 No entiendo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí está Ah Le estaba acertando No estaba haciendo lo incorrecto Bueno No entendí nada Ok Avanzamos Lava subterránea A ver Aquí hay un botón Perfecto Lo tocamos Y nos mollimos O tengo que tocarlo Nuevamente A ver Si hay otro botón Pero ¿Cómo alcanzo Este botón? Así Así Perfecto Uy Que difícil A ver Tengo que hacerlo Más rápido Lo más rápido posible A ver Saltamos aquí Perfecto Venimos por aquí A ver Venimos por aquí Venimos por aquí Y saltamos Perfecto Eso fue difícil Pero no tan difícil Ahora hierba alta Ok Supongo que dentro de todo esto Encontrar algo que me mate ¿No? A ver Me queda esta paya Me queda esta paya Esta hierba está Muy alta No veo nada No veo nada Esto es muy Tezco A ver Voy aquí A ver que encontremos No quepo No quepo Muchísimas No quepo A ver Ahí Ahí hay algo Ahí hay algo Lo he visto Lo he visto Vamos avanzando Ahí No puedo avanzar Por estos lados La hierba está muy alta Ok Ahora tengo que llegar A ese bloque Que está por ahí A ver Vamos Su cuello Vamos que se cuelle Vamos No quepo No quepo Soy muy gordita Tengo que llegar Ya Perfecto Sigamos a mi muerte Dropper invertido Lo presiono A ver Para comenzar A ver Ok Ay 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 Que difícil Esa muchas A ver Vamos 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 Ay Lo toqué Casi lo logré Casi lo logré Yo lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr No No perece El último Es muy difícil Ahí Perfecto Lo logramos Vámonos Eso estuvo muy bien Ahora lluvia De daño Bueno Pues recibir en un momento La lluvia Vamos andando por aquí Andando a vuelta La chipeta Es difícil recibir daño Porque no veo Donde caen las cosas A ver Si estoy escuchando Por favor Considera acercarte Una persona Comienza Para obtener ayuda Yo solo quiero Que me caigan las cosas Y no sé Cuál es el patrón De donde caen las cosas Por favor Ayúdenme A ver Si me quedo de aquí Si me quedo de aquí Por favor No puede ser Donde voy No caen las cosas A ver Por aquí Y ve que caen siempre Me voy a quedar aquí A ver En algún momento Me va a caer algo Bueno Ahí está Bien Me cayó Había que tener paciencia Me hubiese hecho Puerta de tramp Hi ¿Dónde está la trampilla? Si no sabes tú Amigo Si no sabes tú ¿Dónde está la trampilla? Pues yo menos Y así no me ponen muy bien Ay Lo encontré Adiós Vamos Estos juegos son muy fáciles Los muchachos A ver Y vamos a hacer El último Nivel 20 Claustrofobia Pues esto si es muy claustrofobia Me cayó ahí Me cayó ahí Para alguien que tenga Claustrofobia de verdad Esta parte del juego Es Muy difícil Ay ¿Y cómo se supone Que suba por ahí? No quepo No quepo No quepo ¿Qué desesperación? Ahí está Saltando lo pude hacer Ahora Eh ¿Para dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Ok Salto Muy bien No entiendo nada de esto No veo nada Es muy claustrofórico A ver Yo solo avanzo Avanzo Lletramente Vamos 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 Y vamos Y vamos Y ya está Muy bien Superamos hasta el nivel 21 Así que si quieren más de este juego No olviden de hacer aquí Y suscribirse para más videos como estos Adiós